hola chicos yo soy leo y hoy estamos aquí sin corriente pero bueno vamos a reaccionar a un vídeo que nos han pedido mucho que es de la unam la universidad de méxico esto nos lo han pedido desde el principio que comenzamos a hacer contenido desde el principio muchos nos sugirieron que reaccionamos a la unam por una cosa u otra no habíamos podido pero aquí está aquí está su vídeo y es del canal de la misma universidad este vídeo y bueno pueden suscribir a su canal para estar bien informado hacer una maestría hasta un bachillerato así que comencemos somos un proyecto educativo fundamental en la historia en el presente y para el futuro de méxico somos alumnos de todo el país y del extranjero profesores investigadores trabajadores y egresados estamos en bachillerato licenciatura y posgrado somos 350 mil alumnos 40 mil académicos y más de 20 mil trabajadores 350 mil alumnos guau nuestra población de nuestro poblado nosotros vivimos en 12 mil habitantes y en nuestro municipio que es uno de los municipios más grandes que hay es de 89 mil habitantes bueno y eso es son dados antiguos después de la ola migratoria yo estimo que sean mucho menos 350 mil bueno vamos a ver si yo puedo estudiar ahí también en esa universidad ya que yo soy ingeniero determinando una maestría y somos la comunidad de universitarios más grande del país libres mantenemos vivo el pensamiento crítico desarrollamos ciencia tecnología y humanidades compartimos el arte y la cultura todo desde una comunidad plural que ve hacia el futuro somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a los problemas nacionales nos mueven las ganas de aprender y compartir en un ambiente de diversidad respeto y unión somos una de las instituciones educativas más importantes de américa latina con más de 120 carreras y 92 planes de estudio de maestría y doctorado nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares en el 2009 se nos distinguió con el premio príncipe de asturias y los tres premios nobel que méxico ha dado al mundo pasaron por nuestras aulas y decirte que la universidad tiene que ser bien pero bien bien grandota en las vistas aéreas así que hay bastantes para tener todas esas personas hay 300 mil alumnos y había 40 mil profesores más con más cosas guau yo te digo que la universidad donde yo estudié donde me hice ingeniero lo que puede tener sea 50 mil alumnos por ahí y ahora que estoy haciendo ahora la materia casi no menos o menos o menos que aquí mi propia provincia en pilar del río que está haciendo la maestría que ya pronto termino y lo digo de nuevo ojalá poder ir a méxico estudiar o un doctorado o otra maestría que tengan que ver con mi rama ingeniero agrícola ojalá y vamos voy a averiguar bien cómo es mira se nos está acabando la batería y sin corriente y ahora mismo aquí en cuba no hay luz no hay corriente y vamos a ver si puedo quien sabe puedo ver puedo porque conozco a metades que se han estudiado que se han hecho máster en méxico no sé si es en unam o es en otra universidad voy a averiguar sobre eso y quién sabe por ahí vaya navidad y y puedo conocer méxico en vivo por ahí por la universidad quién sabe me voy a dejar solita aquí con el niño no pero me voy con mi odita si tienes comida no me voy y vamos a seguir que esto está bueno interesante y quiero saber más quiero saber más tenemos un canal de televisión y una estación de radio editamos en promedio seis libros al día contamos con 26 museos 6 libros al día explota mi cerebro en promedio o sea que puede ser más o menos 6 libros al día guau guau no también también hay 300 350 mil alumnos puede ser que de ahí se salga bastante y se salga bastante de trabajo bastante tesis pero igual a las investigaciones pero es increíble son seis libros al día 8 recintos históricos tres orquestas salas de conciertos teatros y cines en donde cada año se organizan 14 mil actividades artísticas y culturales a las que asisten casi 3 millones de personas eso literal es una ciudad dentro de méxico son una ciudad no ahora sí me voló la cabeza ves todo lo que tienen cada año yo viví en cada año 14 mil actividades artísticas pero 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 si el año detrás de 365 días entonces si lo dividimos eso viene haciendo dos más de cuatro actividades más de las matemáticas como cinco actividades diarias por ahí tiene salones de conciertos tiene tiene de todo tiene cine guau como 545 actividades diarias artísticas sí para la hora y tú te vas a aburrir nunca aparte aparte tienes que estudiar bueno bueno aparte tienes que estudiar chicos no se traigan con la actividad de estudio ofrecemos más de 50 disciplinas deportivas para promover la salud fortalecer los valores sociales y favorecer el desarrollo integral del ser humano los equipos de fútbol soccer y americano que representan al unán son símbolo de comunión para miles de mexicanos somos una universidad pública y estamos abiertos al mundo sin importar creencias religiosas raza orientación sexual género ideología política o situación económica somos el mecanismo de capilaridad social mejor diseñado y estamos en la biografía de millones de mexicanos nuestro campo central es patrimonio cultural de la humanidad y contamos con edificios de inmenso valor histórico a la UNAM la hacemos todos en donde estemos en siete países además del nuestro y en todos los estados de la república celebramos la diversidad étnica y social de méxico y el mundo pero la riqueza más grande que tiene la UNAM es su gente actuamos en el mundo desde nuestro entorno desde la identidad que cada uno crea y recrea en sus pasillos oficinas, canchas, aulas, cafeterías, bibliotecas construimos ciudadanía estudiamos el cosmos en el observatorio de San Pedro Mártir los mares con nuestros dos buques oceanográficos dos buques oceanográficos espérate, estoy recibiendo mucha información o sea, y aparte es una universidad pública y tienen dos buques ¿revisan el cómo? no, no, no es mucho, de verdad mira que nos habían pedido demasiadas personas que reaccionáramos a UNAM y no habíamos encontrado el momento pero gracias a todos los que nos lo pidieron a todos los que nos lo sugirieron sinceramente, que increíble sí, 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 sí y decirles que voy a poner al final del video algunos comentarios de ustedes como está la situación aquí energética no podemos darle saluditos así al final pero si lo vamos a ponerle a ustedes sus comentarios agradecerles mucho a todos los que nos han escrito que de verdad los leemos pasamos mucho trabajo para leernos actualmente como está aquí la cosa de internet la luz pero a todos los le damos a leer el problema es que es muy complicado porque cuando se va a la corriente la internet también se pone pésima también en mucho tiempo sin corriente se nos quedan sin carga los celulares cuando llegan no podemos usar porque estamos dando carga y en fin es complicado también para los que nos preguntaron de cómo estamos si nos hemos mejorado miren ahí se pueden ver ahí este es mi brazo ya se me está sanando ya ya se ve que ya no le enseño mis pies pero bueno van a mejor también también van a mejor también y si y volviendo al tema a decirles que des like activa la campanita y suscríbete y te suscribo para que tú nos dejamos si porque lo dijimos lo dijimos al revés y activa la campanita para que tú te notifique cada vez que sacamos un nuevo video y mi gente suscríbete al canal y comparte y mi gente vamos a seguir porque me quedé loco con los dos buques porque aquí ninguna universidad en Cuba ni tiene buque posiblemente no tenga ni un barquito ni una canoa no tenemos para mirar el cosmos y bueno es que ahí están todas las herramientas para que uno desarrolle el talento que tenga eso es así nosotros se estudia bastante también no es decir la verdad pero no tenemos no tenemos los equipos suficientes pero bueno a veces la falta de equipo te hace innovar y te hace también o sea te crea la necesidad de buscar más información en más lugares y eso puede ser que te esté lecto 20 digo yo buscando información en formación estudios también de otras universidades de otras cosas y vamos a seguir con esto que esto está bueno y esta nos decía me está auta y tenemos el servicio sismológico nacional nuestros expertos monitorean los volcanes en el herbario y en el jardín botánico resguardamos e investigamos plantas y en nuestras bibliotecas custodiamos y organizamos la memoria bibliográfica y hemerográfica de la nación en UNAM juntos somos más forjamos el mañana nuestro momento es ahora somos la universidad de la nación bueno mi gente decirle que está hermoso hermosa la universidad esas vistas llenas de luces este edificio que se ve aquí un trocito aquí nada más es para volarte la cabeza es como un mural es como un mural la cantidad de colores que tiene pero lo que me es increíble es la cantidad de terreno que tiene en el UNAM es que tiene que ser grande porque son 350 mil personas o sea que es grande miren yo no sé ahora decirles una cifra sería darles un un dato engañoso pero tengo una prima que estudió en la UCI y ella me decía bueno a lo mejor no saben que es eso pero es una universidad de informática solamente ahí se estudia informática de todos los lugares del país vienen personas a estudiar informática y es grande y es grande ella me decía que eso era una ciudad que tardaba hasta una semana tal vez en recorrerla completo y yo estoy segura si claro caminando 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 tal vez hasta una semana porque también tienen otras que esta universidad tiene horario que no puede hacer otra cosa que estar en el aula bueno y yo estoy segura que no eran 350 mil personas no ella me dijo una vez la cifra pero es decir la cifra como ya la dije sería mentirles pero no no se asemeja ahí así que me imagino eso me hace hacer una idea de lo grande que es la UNAM para aclarar bien Cuba no llega a 350 mil universitarios en la Habana hay 2 millones de habitantes en toda la Habana Leo si le sabe a los datos demográficos yo no y por eso te digo que es la mamá de la universidad de la UNAM bueno chicos si ya estás hasta aquí te invito a que te suscribas des like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que sacamos un nuevo video ahora si ahora si nos quedó bien y voy a dejar un tiempecito aquí para ponerle saluditos a todos muchas gracias a todos a todos a todos les prometemos que para el fin de semana si vamos a traer saluditos grande extenso si como se lo merecen ustedes que no hayan escrito ahí tu tiempo recomendándonos y apoyándonos y dándonos aliento y muestras de cariño así mismo y agradecerle a todas las personas todas 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 las personas que han hecho una donación al canal ay si muchísimas gracias de corazón de corazón a todos y vamos a poner aquí aquí el nombre a todos para no vamos a mencionar el nombre vamos a poner los equipos que ustedes se vean para que después de que juegue aquí lo vamos a poner pero recuerden todos son importantes todos son importantes y todos nos ayudan todos dan su granito de arena y nos ayudan compartiendo dando su like dejando su comentario dándonos ánimo apoyo y diciéndonos que quieren que un día visitemos México o que vivamos en México eso a nosotros nos llega al corazón de verdad de verdad que sí y mi gente esto se acabó chao chao nos queremos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.